Y a todo esto, ¿en dónde está la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde? Porque mientras Nuevo León se bate entre la candidatura presidencial fallida de Samuel García, como esquirón el de Andrés Manuel López Obrador, y asume como gobernador interino Luis Enrique Orozco, al parecer, la secretaría de Gobernación no existe. ¿Acaso está Luisa Alcalde de lleno metida en desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, como le ordenó López Obrador en las últimas horas? ¿En verdad, desaparecer el organismo de transparencia para mantener la opacidad en el gobierno de la Cuarta Transformación es prioritario sobre la gobernabilidad de uno de los tres estados más importantes del país? ¿O de plano Luisa María estará cabildeando con senadores para que su hermana, Berta Alcalde, Luján, sea ministra de la Suprema Corte de Justicia? Mientras tanto, la crisis de gobernabilidad en Nuevo León no es prioridad para la Secretaría de Gobernación. Y Samuel García, el esquirol, pues quedó totalmente enlodado. Y la ingobernabilidad continúa.